What's up mandita, bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video Bueno pues ahorita venimos levantándonos un poco crudos del día de ayer Este, bueno no traemos como tal lo que es este, vaya, pues la cámara Traemos el celular ahorita, entonces este, bueno Ya acabamos de traer este, el templete el día de hoy para los nobles Aquí está la troca del buen Beto Y bueno pues ahí está la banda el día de hoy Ahí está el Samuel, el Poncho, el Beto y el Chicharrón Entonces vamos a empezar el día de hoy, hoy el aniversario de Sonido Juan de Sierra Empezamos el video del día de hoy chamacos Ya estamos aquí en lo que viene siendo pues aquí nuestra iglesia de San Juan Ixtilmaco Y bueno pues como pueden ver ya estamos más que listos y preparados Hoy toda esta calle es para nosotros el día de hoy Así es que muchachos acompáñennos en la aventura del día de hoy Y no me queda nada más que decirles que vamos a solidar ¿Qué tal mis amigos? Bueno pues ya como pueden ver estamos ya empezando Bueno ya se armó casi la mayoría del equipo La verdad es que pues andaba yo pues trayendo ahora sí que todo lo que es lo de la comida y ese show Entonces no me daba tiempo de grabar y pues los muchachos se dedican a hacer su jale No es tanto lo de grabar Y nosotros hacemos, bueno yo soy el que se encarga de grabar, de las tomas, de todo eso Entonces pues ellos no pudieron hacerlo Pero los muchachos vean ya tenemos aquí todo el desgorre Ya tenemos ahí un módulo Y aquí otro módulo Ahora nos vamos a acompañar con las Con las este Amplificadas porque se acuerdan que Se nos había madreado un poder de un canal Bueno pues el canal que se madreó se llevó las otras cuatro bocinas Sale Entonces este Bueno no se llevó las cuatro Se llevó dos Pero yo ya tenía madreadas dos Mucho más antes Entonces este Pues nada vamos a trabajar con cuatro medios Y los medios nos vamos a apoyar Nos vamos a acompañar de los medios amplificados Y este No les he enseñado que Nos compramos una Una consola de audio Y apenas se las vamos a mostrar Bueno yo quiero mostrárselas como que más en un video así Como vaya Más de lleno no Y vean ya tenemos allá atrás la estructura con los gatos Este Allí está Ya todo listo Todo preparado Chamacos Así es que Ahorita en un ratito más les enseño Cuando subamos la estructura Ya por ahí Poncho está poniendo más paneles de LED Este Y bueno Ahorita que llegue A mi compadre de sonido gallery Y sonido fantástico Les enseñamos todo el equipo Sale Esta noche mi compadre El ingeniero Gary Sí señores Todo listo ya Ay güey el pinche Gary ya llegó Así se llama el tema El tema de las malas mujeres Como dice Ya llegó sonido gallery Sí señores Esta noche ya presente La empresa del señor perro Sí señores ¿Qué tal mis amigos? Bueno pues en esta ocasión Ya está por aquí mi compadre de sonido fantástico Mi amigo Este Ahorita que te tenemos ante las cámaras Regalen unas palabras al fansí Al DJ Barbie A vaya La producción que tenemos Bueno pues antes de nada Saludar a todos los escritores De la banda Barbie Sonidera Y también felicitar a A Barbie Por un aniversario más Del príncipe blanco Saludar a todo el staff técnico Que siempre lo hacen Día con bien Y todo Más de ratito van a ver Cómo se enseña Así es mi querido Bueno pues vamos a Vente para acá mi querido fantástico Hoy este Vamos a enseñarle Ya tenemos nosotros Otra les enseñamos La producción del fantasía Y bueno pues ya Este Ya llegó acá el otro sonido Ya está Aquí trae el camión Ya con toda su producción Entonces este Pues ya Ahí los muchachos Van a empezar a trabajar El día de hoy Este es el staff técnico Eso Y el patrón El patrónzote Sí señor Y bueno chamacos Ah también Ha llegado Sí señor La empresa de sonido Gale Sí señor Para que vayan viendo Un poquito de lo que Está trabajando hoy Y bueno este Toda esta grandísima Empresa que De verdad día con día Este hacen un trabajo Excelente Este Le va Eh Yo que puedo decir Magníficas personas El día de hoy Este ya Está mi querido Este Gary Unas palabras para Garby sonidero Para Fantasir RG Hoy Pues una felicitación Por un aniversario más Y esperemos que el evento Se ponga al máximo Eso es todo Gracias por la invitación Eso Ahí está mi querido Gary El ingeniero En iluminación En este show Y bueno pues ya está Por aquí Este Don Pedrito El día de hoy Ya está la empresa Del señor Don Pedro Sonido Gallery Este Algunas palabras para Barbie sonidero Y para Fantasir RG Hoy Antes que nada Una felicitación Para el buen amigo Que nos hizo Favor de invitar A su aniversario Esperemos que El evento Se ponga al máximo Y de verdad Echándole los kilos Va muy bien En poco tiempo Y felicidades amigo Eso Gracias Don Pedrito Bueno pues hoy La empresa De Sonido Gallery Vean ya está Allá el camionzote Este está El staff técnico Esa está la banda Ya está Ya tienen ahí Sus bajos Este puestos Ah también Este vamos Dice Don Pedro Enséñales el pinche camion Ok ya Ya que estamos aquí Vamos a enseñarle Toda la Ahí está De este lado Y bueno para que vean Lo que trae Este Vaya Sonido Gallery Hoy va a trabajar Todo este audio Así es que bueno Vean ya Todas 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 las bocinas Que tiene ya Aquí puestas Y bueno pues ya El cuadro que van a montar El día de hoy Este Los racks de amplificación Todo el show Este Estos manos Si Están armados De iluminación Hasta los dientes Y este Y bueno pues ya tienen Todo el cuadro Mi compadre De Sonido Fantástico Apenas está Este Bajando Su audio Y bueno pues Les enseño un poquito Del fantasía va La Cucumbia ¿Qué tal mis amigos? Bueno pues en esta ocasión ¿Quién creen que acabo de llegar Aquí a mi barrio San Juan De Xilmaco Bueno pues acaba de llegar Una de las Este Leyendas ya En el ambiente sonidero Si señor El señor Este Abel Pérez Gracias Gracias Para toda la bandota Un saludo Margaritas Y Margaritas Y Margaritas Y Margaritas Y Margaritas Todos para toda la bandota De Barbi Sonidero Estamos en su aniversario Nos colamos Pero aquí estamos Gracias y felicidades Por un necesario más De Barbi Y gracias más que nada Por lo que estamos aquí Diciendo todos los secretotes De Barbi Sonidero Y pues más que nada Vamos a las más queridas Bienvenidas A mi padre Chester Sonido Chester Presente Un saludo a todo Barbi Sonidero A todos Estar técnico A los compañeros A los que están instalando A toda la gente Pues un saludo enorme Para ellos Porque es un esfuerzo Muy grande Que están haciendo Para este aniversario Y pues felicidades Barbi Gracias A todos los kilos Y siempre por adelante Gracias mi querido Chester Este Aquí que nos presenta Toda la banda A ver Preséntate a mi hermano Ahí en Telocan Que tal Saludos a toda la banda Del canal del barbie Sonidero Con su compa Y valedor el Julio Sonido Yemae Hoy venimos de pata de perro Con mi carnal El Abel Pues ya me encontró En el camino Dice carnal Veme echarme la mano Te pago bien Y pues aquí estoy Carnales Con el barbie mi barbie Gracias carnal Y felicidades por este aniversario Para toda la banda Saludos Gracias Mi querido Abel ¿No te ruego tiempo? No, no, no A ver Si nos sigue en la cámara Es que hace rato En tu canal Bueno Para la gente que no sabe Vaya a ver Su canal de Abel Pérez Ahí va a encontrar Un directo que hizo Donde nos preguntó Todo sobre del audio Entonces vayan allá A verlo Abel Pérez Búsquenlo en YouTube Y este Sígueme por acá Mi querido Abel A ver Que te digan ahí Si mira No, no, no No, no 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 Bueno Mi querido Abel Yo te digo Algo así rápidamente Hace rato me dijiste Yo te decía yo Que la gente Me critica mucho Por el Por el tipo de material Y el tipo de cajón Que es Pues ahora Quiero que digas Lo que dijiste Hace rato Referente A ver Sércate más Para que se escuche Referente A lo que dijiste Sobre los cajones Es que soy lo pregrabado Estamos para toda la bandota Por ahí Más que nada Habla Abel Pérez Oye Se sigan en mi canal Estamos en el canal De mi canalito El Real Soledero De San Bernardino California Estamos presentes Amigos míos Para la bandota Que no conocen Estos cajones El Abel trae unos cajones Los vamos a mostrar En el próximo video Para que chequen Allá Ya que llegamos Y atardecemos En Los Ángeles Le llamamos allá En Cantú Bueno Mucha banda En otros países Porque cuando yo subo Ahí De manera comprimida Mucha gente No sabe En qué países Qué rollo Entonces otro Es el cartón comprimido Otro es este El MDF MDF El MDF Entonces qué es lo que pasa Que esta madera Esta madera Cartón comprimido Como quieras llamarle Tiene una acústica Muy diferente Inclusive Esta madera Es la que más se utiliza En los bajos De los carros Por la acústica Que Por el sonido Que te provoca No la acústica La acústica es el cajón Por el sonido Que te provoca En los cajones E-A-W Que es un sistema Verdad Que viene de Italia Que ahora ya Este El cajón es hecho En Estados Unidos Vienen de estos Son profesionales Y son para Este Para concierto La gran diferencia Es que vienen texturizados Pero si tú Cuando a través del tiempo Se van así como Ahorita se van acabando Te vas dando cuenta Aquí Te vas dando cuenta Que obviamente Es este Este tipo de material Muchos dicen Que no sirve Porque si se moja Se infla Si totalmente de acuerdo Vuelvo a lo mismo No lo trabajes Obviamente así Encuerado Al desnudo Hay que texturizarlo Es un efecto Si puedes Infibrarlo mejor Aquí viene un secreto Que mucha banda Desde el canal De la verdad Sabe que onda Hemos mostrado Los roperos Donde los roperos En algunos roperos Anteriormente Estaban conformados Todo el interior Por madera de MDF Cartón comprimido O madera comprimida Como quieras llamarle Y el exterior Es triplay Es una acústica ¿Por qué? Porque en este tiempo En vez de ponerle Fibra de vidrio O textura Porque la textura Empieza a iniciar Apenas no tiene mucho Entonces Que es lo que Antes se manejaba La fibra Pero anteriormente No se infibra Mantimamente se pintaba Para que de esa manera Posiblemente Agradezco Pero Son roperos Que no se acababan De por vida Entonces Esa es la clave Yo inclusive En lo personal Tengo unos cajones Que yo hice con MDF Y que tiene triplay En la parte de afuera El sonido Es totalmente diferente Yo lo he dicho En el canal Si tienes bocinas sencillas No estoy hablando Del Barbie Pero Si tienes bocinas sencillas Entre comillas Que no son de una marca De prestigio Lo que puedes hacer Simplemente Hace los cajones MDF Hace una prueba No me creas Hace una prueba Métale tu bocina Y hace unos de triplay ¿No? Muchos me dicen No tengo la feria Para estar haciendo pruebas Maestro Si quiere hacerles Yo Que bonito fuera Que yo cuando empecé Me hagan dicho ¿Sabes qué? Eso te funciona chingón Cuando yo inicio maestro Fueron De verdad Y lo digo humildemente Fueron miles Y miles Y miles Que no fue nada fácil Aprender todo esto Hoy día Bendito Dios Que me ha dado la oportunidad De conocer a tantísima banda Y a través de los años Que vas conociendo Todo lo que viene siendo Pues eso no termina ¿No? Pero parte de lo que viene siendo El audio Tanto como la Todo lo que viene siendo Como periferia y audio Acústicas O sea Tanto internas Como extremas Son tantas cosas Que esto conlleva ¿No? Pero ahí está Ahí está mi bomba Este Mi querido Abel Pérez Yo quería Yo quería que lo escucharan Por propia voz tuya O sea Alguien que es técnico Alguien que ha trabajado Mucho más años Con este tipo de material Que sabe de lo que está hablando ¿No? Para que no digan Que yo Que no les enseño nada O sea Yo los hice Yo los hice Yo les enseñé Como Pasándome en otros cajones O sea Sacando las medidas Y todo Es una copia Es de lo que me decía El Manchester Es como un cajón Tipo No Si tiene razón Tiene toda la facha De ti El Gauss Vaya Pero yo lo saqué De una copia Que se llama Jorvin Elite La única diferencia Que no lleva aquí Una Separación Ajá Pero de ahí Entonces es el mismo Las medidas Son del mismo Cajón Todo Todo es el mismo El Vaya el corte Que trae adentro Igual es el mismo Nada más Este Como te digo Pues Como dice El buen Chefer Es un Es igual que un Gauss Pues Tú lo ves Si es igual que un Gauss O sea Yo lo saqué De una copia Que sea mayor Vilelite Con Cajones Enanos Les dicen Ellos Entonces Bueno Pues nosotros De ahí Sacamos Esto Esto Y me queréis A ver Cómo ves Este Hoy el No, no, no El aniversario Esto es super padrote Se está viendo bien Mi canal Porque luego Este Hay que te diga La bandita Saludos a toda la bandota Porque estamos hoy tan vivo Aquí con el Barbie sonidero Este Nos agarramos un vivo Para YouTube Entonces Este Gracias Ahí Si le comparten Ahí Traje un ayudante Hoy Y este Le pedí que me hiciera El favor De ganar El Nomás vine a comer Ah no Está toda mala Dice que va Pero mole No Está toda mala Que trabaje primero Entonces Pero ¿Quién es güey? El Julius Del Yemae Entonces Ahí lo van a ver También en los videos Ya sabes Cuando venas Cuérdate así No hay como te despegues Sabe que hay tacos Ahí está Cabrón Hoy sabía que había mole No me creas Ve al carro Trajo su pinche ollita Este pueblo Está acostumbrado Si quieres que haga Si quieres voltear la cámara Caranales Chequen la cámara Para acá Para que vea toda la banda Manda saludos a la banda Si quieres Ahí si te está apareciendo la banda Para que vea toda la banda La empresa que vino hoy Sonido Gallery Y este Y compadre Sonido Fantástico Sonido Sonido La cumbia allá en mi tierra Es una inspiración La cumbia allá en mi tierra Es una inspiración En cambio allá en la sierra Alegra el corazón En cambio allá en la sierra Alegra el corazón Es por eso que baila 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 Morena Baila La cumbia Es por eso que baila 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 Morena Baila La cumbia Quiero pensar que son solos No creo que van dos bucinas Ahí O al menos que sean ochos o dieces Pero bueno Ahí lo estoy adivinando Nada más así Pero no pues felicidades Mi buen Barbie De verdad felicidades Para toda la bandota Que te sigue Para tu banda Para tu gente Que te sigue Y que siempre te ha estado apoyando Mi buen Barbie Yo te felicito de todo corazón Y bueno pues a esperar Esperar ahora si que llegue la bandota Esperar a todas Saludos para mi canal nuevamente Y saludos para toda su gente en especial Esperar a toda la bandita Que llegue por acá Y vamos ahí Ahí te vamos a correr Los secretos Mi Barbie Como alivinar tus conitos Que hacerles ahí Como puedas Ahí hacerles un parito Para que si te llueve No les pase nada Y ahí ya sabes Como siempre compartiendo Y gracias la neta Ahora si que Pues por seguir regalando Esta gran cultura Que es la música El sonidero Exactamente Tú me decías hace rato Que la gente se identifica mucho Con nosotros Porque la gente del Gabacho Recuerda cuando estaba en Sud México Y hacía O se veía todo esto Desgraciadamente Pues sabemos nosotros Que ya Bueno tú que estás allá Y yo que No ves un evento así Jamás Tú sabes que llega la policía Y baja No se puede escuchar Mucha música Ya los sonidos Este Traen Ya lo mucho Que te gusto Unos 8 bajos Con 8 bajitos 4 y 4 Para que se escuchen Sabroso Pero hasta ahí Y vea aquí Nos damos el lujo De traer 24 Bueno no hay 48 bajotes 48 bajos Hoy está Mostrando aquí Los caballeros De sonido ¿Me dices ¿Me dices Perdón? ¿Me dices Gallery Discoteque Gallery Discoteque 48 bajos Vamos a escuchar Hoy señores Puro doblecito Y bueno pues ahora sí Que ahí lo trae El buen Barbie ¿Verdad? Para el deleite De toda la gente El deleite De su gente Y como dice A veces somos un poco Manchistas Porque del rancho No tiene nada Pero si tiene que aportarle ¿No? Entonces lamentablemente Así es En Yamae Le pasa lo mismo Pero bueno Pues ese buen Chingado Vas a contratar ¿No? Mi chamba Tiene Mi trabajo Tiene Entonces bueno Por eso vimos Que a veces Lo contratamos Un chalano Pero para ¿Qué tal si para el otro año Nos alcanza para traer Al Chester? Sonido Chester Ya nos platicó Que trae como 50 bajos No ¿Cuántos trae? ¿40 qué? 60 60 No 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 32 32 32 32 No No Por eso no más Se ríen En nuestro equipo No No ¿Qué pasó? 48 No 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 Independientemente Para todos los chavos Que se dedican a la música Pues hoy de verdad Es un día muy muy padrotote Y pues muy buen Este Barbie A darle con todo Felicidades Van a ver videos Estén ahí atentos Ya nos metimos hasta la cocina Lo agarramos Charneando Ya nos platicó Cumbia ¡Gracias!